¿Cuál fue el motivo de la reunión de empresarios texquileros aquí en Francisco Saravia? Formalizar la organización. Actualmente hoy estuvimos todos, todos los empresarios. Somos 21 empresarios que generamos más de 800 empleos directos en toda la comunidad como Azaguayo. Entonces es una comunidad importante en nuestro municipio de Jiqui. Tengo entendido que el problema del mal estado de la carretera siempre les ha afectado a ustedes en el ramo. Licenciado, ¿qué nos puedes comentar? Sí, totalmente. Necesitamos resolver este problema tan añejo. De una u otra forma nos ha obstruido el desarrollo de la comunidad. Y pues han sido evasivas de los gobiernos, compromisos que no se han cumplido. Y pues ya es una molestia muy latente en la comunidad. ¿Qué acciones piensan tomar para tratar de este problema de la carretera y de entronque aquí a esta comunidad, licenciado? Pues miremos contemplados todos, estamos en condiciones ya muy desesperantes, desilusionados de las autoridades que no nos han tomado en cuenta, que no nos han tomado la seriedad a los empresarios. Porque aquí está la fuente de empleo, aquí es donde la gente obtiene su desarrollo de su casa, de la comunidad. Entonces pues aquí es donde el estado y el municipio tienen que poner atención. Licenciado, tengo entendido que ahorita en la reunión que se acaba de terminar, ¿acordaron que van a hacer un programa como un evento nocturna para tratar de atraer clientela? ¿Qué nos puedes comentar? Pues ahorita se acordó de eso, el 19 de tener un evento nocturno de buenos descuentos. Y así vamos a empezar a tomar otras acciones para que de otros estados, de hecho, esta comunidad tenemos visitas de todas las partes de la República, pero ahora lo tenemos que fortalecer para que venga más gente a comprar nuestros productos. Que ya no llegue a Guadalajara, porque nosotros sortimos a Guadalajara. Ahora que vengan directamente a nuestra comunidad a comprar nuestros productos. Tengo entendido que gracias al mal estado de la carretera que conduce a esta localidad de Francisco Sarabia, pues clientes potenciales o clientes que ya han comprado aquí ya no han regresado. Licenciado, ¿qué nos puedes comentar? Pues es causa precisamente de eso, el problema de la carretera, el problema de la inseguridad. Esos son unos factores que nos han perjudicado a nuestra comunidad y al estado. Yo creo que ya urge poner más atención a los lugares productivos, donde se está generando empleo. Porque esa es la forma de poder retener a la gente trabajando. Algo más que nos quieras comentar, licenciado, que a lo mejor tú crees que es importante que no hayamos platicado en esta entrevista. Pues gracias Héctor, como siempre me has apoyado y este es un gran paso que se dio ya. Un paso importante que pudiésemos estar todos juntos para unirnos, apoyarnos y sobre todo seguir creciendo la Fuente Laudal. Muchas gracias, licenciado. Gracias.